Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachite la cara, el espejo Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos Cuando estemos viejos, cuando estemos solos y cuando no haya nada y nos duela todo Cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos Cuando estemos viejos Yo te lo prometo compañero mío Serán nuestros años plenos de dulzura Serán nuestras horas llenas de poesía Andaremos juntos viejos, viejitos inquietos Las cuatro estaciones de un mundo de miedo Y verás mi vida Que miente el espejo Pues seremos novios Cuando estemos viejos Y seremos novios Cuando estemos viejos Título Cuando estemos viejos Vos, Flor de Liza, Argentina 13 de febrero del 2021 San Luis Argentina